Marcas de balas, muebles destrozados, ventanas y puertas arrancadas, despojos de familias que se fueron de prisa para salvar lo más importante, su vida. Esto es lo que queda como señal de la violencia que se vive en varias regiones de Michoacán, de cientos de familias que fueron obligadas por el crimen a desplazarse de sus lugares de origen. Amenazaron con que nos iban a matar a todos, a toda la familia, entonces por eso fue que nosotros nos salimos. Nos venimos para acá, en cuanto a él lo enterramos no pudimos llevarlo a un panteón. Te matan un familiar, te sacan del lugar, te despojan de tus cosas, no puedes extraer ni siquiera tus cosas personales. De las cenizas de ese infierno, los desplazados por la violencia quieren edificar un nuevo patrimonio, en el municipio de Coahuayana, ubicado en la costa michoacana. Lugar en el que 350 familias, conformadas por alrededor de mil personas provenientes de los municipios de Michoacán, de Aquila, Cualcomán, Aguililla, Tepalcatepec, Apatzingán y Zaguayo, además de algunas localidades de Guerrero y Colima, van a construir la Colonia de la Paz. Encuentramos familias, tres o cuatro familias en una sola casa, entonces es un tema que nos ha estado pegando mucho, entonces estamos buscando la manera de cómo lograr que se aterrice proyectos para generar más casas. La Colonia es una realidad porque no es de parte del gobierno. Colonia de la Paz, que levantarán con sus propios recursos, pagando a plazos el terreno y la construcción, solo con apoyo municipal y de la Guardia Comunitaria que les brinda seguridad, porque dicen que del gobierno estatal y federal solo han recibido indiferencia con su tragedia. ¡Gracias!